Si usted se la sabe, le voy a recomendar de que cierre sus ojitos y la cante con el corazón. Y para las personas ciertas que no la saben, la pueden leer. Pero disfruten conmigo. Cantemos juntos y vuelven a estar. Gracias por la cruz, oh Dios. El precio que pagaste por mí, llevando mi pecado a mí, subí mi amor, tu gracia me salgo. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos grabadas por mí. Gracias por tu amor, oh Dios. Con un favor, un abrazo en tu amor. Gracias por tu amor, oh Dios. 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 Tus manos grabadas por mí. Gracias por tu amor, oh Dios. Gracias por tu amor, oh Dios. Gracias por tu amor, oh Dios. Dios,汉 básico. Gracias por tu amor. Gracias por tu amor, oh Dios. amor, oh Dios. Señor. ¡Señor, Señor! ¡Nahor and never mind! ¡O, Señor! ¡Señor, Señor! ¡Señor, Señor! ¡Señor, Señor! ¡Viva el 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 Señor!